Child Care Answers, uno de los lugares con el que podemos contar para nuestros hijos y dónde pueden estar, dónde pueden crecer, en un sitio apropiado. Child Care Answers les va a ofrecer lo que más les convenga. El niño va a estar feliz, va a estar tranquilo y por supuesto la familia entera va a estar bien también. Queremos que hayan niños sanos, queremos que haya una sociedad productiva, tenemos oportunidad de crear nuevos Child Care, nuevos lugares de cuidado diario que sean apropiados, puntajes que sean de oro, que sean unos excelentes lugares de cuidado diario. ¿Por qué debemos donar, darle oportunidad a todo el mundo para que sus niños estén en el lugar correcto? Child Care Answers los puede ayudar.